Historia de terror, la verdadera historia, del origen de Peppa, créditos, míos... Bueno, empezamos. Había una niña, vamos a ponerle Julia. Julia vivía en la granja de su papá. Su papá tenía muchos animales en su granja, uno de ellos eran los cerditos. Julia se encariñó con un cerdito. Julia se encariñó tanto que le puso de nombre Peppa el cerdito y se la pasaba con el cerdito. Pero un día Peppa ya estaba, viejita, así que el papá de Julia la iba a matar para el ganadero, pero Julia no quería eso. Así que el papá tomó a Peppa y la llevó a la trituradora, pero Julia tomó a Peppa y no la soltaba. El papá le dijo a Julia que la soltara, pero Julia dijo que no y el papá no se dio cuenta y apretó el botón de la trituradora. Y el papá solo escuchó los gritos de su hija y terminó llorando y unos días después la policía investigaba la casa. Y en el tapete que tiene su hija, en su cuarto abajo tenía sangre y los policías le preguntaban al papá que si ella estaba con un trauma. Pero el papá dijo que no, que ella estaba normal y abajo de su cama encontraron una libreta que tenía a la portada. Con un texto que decía la vida de Peppa y dicen que las personas que crearon, Peppa usaron esa historia de la niña y hay un capítulo secreto en Peppa Pig. Like para más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!